Alumnos del Profesorado de Geografía del Instituto de Formación Docente número 14 están planificando un viaje a La Plata para un encuentro nacional. Ellos nos cuentan los detalles. Empiezan mañana a partir de las 9 y después empiezan con bandas y también hacen actos para la apertura. Después empiezan también varias actividades, muestran las vocaciones expo-vocacionales y también hacen talleres de fotografía, talleres de canto, hay bastantes libreros y otras más actividades. ¿Cantidad de propuestas entonces para que asistan todos los vecinos de todas las edades? De todas las edades, desde infantiles hasta adultos. A ver si los chicos me cuentan por cuántos días si va a haber alguna entrada que tenga algún valor, un costo. No, la verdad es que la entrada es gratuita. Pueden acceder a cualquiera de las actividades. Va a haber un cronograma de actividades para el día viernes y el día sábado. A partir de las 9 de las mañanas, el día viernes, se hace un acto de apertura y de ahí se inician las actividades. Entonces todos pueden asistir. Sería importante quizás que muchas mamás con sus chicos se interioricen en esta cuestión de la lectura. Sí, está bueno para los más chiquitos que empiecen a interiorizarse en esto de la lectura y que, bueno, están todos bienvenidos a la Feria del Libro mañana y el sábado. ¿Cómo lo viven ustedes como alumnos? Y como alumnos y como parte de la organización es algo muy bueno para nosotros. Como futuros profesores nos sirve también como para ir metiéndonos en este ambiente. Y está bueno, está bueno para introducir a la gente a la lectura, que es un mundo muy interesante. Todos invitados entonces a esta Feria del Libro allí en el edificio de la EPET 1. Pero además ustedes están en plena organización de qué? Porque termina la feria y qué hacen? Nos vamos de viaje a La Plata a un encuentro de estudiantes de toda Argentina de geografía. Y ahí, bueno, vamos a tratar varios temas. Nos vamos casi por una semana y vamos a tomar diferentes problemáticas que hay en la sociedad y vamos a hacer otras actividades también allá. ¿Y cómo se llega a la participación de todos? ¿Es a través de invitaciones? ¿Se realiza el congreso? No sé lo que será. ¿Y ustedes deciden la participación? Bueno, ahí nos invita desde La Plata, o sea, llega a la Universidad del Comagüe y nos llega también al Instituto de Formación Docente. Y es una, o sea, hacen diferentes ponencias, diferentes actividades y, o sea, salidas de campo para estudiar casos. ¿Qué más? Y tenemos que exponer nosotros también para contar nuestras experiencias. Por ejemplo, en el Instituto de Formación Docente hubo cambios de... ¿Tratar algunas problemáticas? Sí, tratar de algunas problemáticas que hay acá en la zona también. ¿Cuántos son los estudiantes que viajan? Somos 15, 14 y otros dos profesores que van. Con unas expectativas de crecimiento que van mucho más allá, ¿no? Claro, tal cual, porque lo vamos a poner en práctica acá también. Tenemos que mostrar lo que hicimos allá, lo que aprendimos. Y, bueno, también nos va a servir para implementarlo acá en nuestras actividades. No sé si los chicos quieren agregar algo más. Agradecer primero a toda la gente que nos ayudó, que estuvimos trabajando y, la verdad, este... Bueno, vendiendo números y de todo un montón de cosas. Así que agradecer a esa gente que de alguna manera nos ayuda a solventar ciertos gastos. Y, nada, agradecer la ayuda de Río Seco, que la verdad, este... No hubiéramos podido ir si él no nos hacía esa ayuda económica. Y gracias a ustedes también por... La difusión. La difusión. Y a estudiar ahora. A estudiar. Y ahora a estudiar, a disfrutar y... También es muy bueno para nuestra formación, porque el hecho de ir a tratar con chicos de geografía de todo el país ya es una emoción grande. Además, la Feria del Libro, que te ayuda de alguna manera a conectarte con eso que vas a hacer el día de mañana y para lo que te están formando. Así que, nada, contentos. Bueno, sí, siempre estamos trabajando con los institutos. Estuvimos trabajando el día viernes con el Instituto de Formación Docente. Y, bueno, con el 14 también tenemos vínculo permanente. Así que, para nosotros, es un gusto que ellos estudien. Yo creo que el desafío del Estado tiene que ser que los jóvenes estudien, que se preparen, que se formen. Y siempre tener los mejores valores, digamos, intelectuales, los mejores valores humanos que puedan formarse en la zona para que viven acá en Neuquén, para que se queden en Cutarco. A veces se van afuera y perdemos las mejores mentes, ¿no? Las mejores capacidades. Entonces, es bueno dar herramientas para que ellos se capaciten acá. Así que, el Instituto 14 tiene 5 o 6 cursos. Es un instituto que tiene tradición. Así que, bueno, también está la Feria del Libro, que comienza mañana y que también es tradición en el Instituto y que es bueno acompañarlo. Es bueno volver a los libros, ¿sí? Están menos computadores, más libros. Así que, muchas gracias. Es bueno acompañarlo, según usted dijo, y va a poder estar presente para también ver de qué manera puede colaborar. Sí, sí, siempre estamos colaborando con la Feria del Libro, estamos colaborando con ellos, estamos colaborando también con los chicos de enfermería que están viajando a Buenos Aires y, bueno, la idea es siempre estar en vínculo permanente con la educación. Tenemos 3 o 4 carreras que son de grado, algunas tecnicaturas y, bueno, el año que viene vamos a implementar 2 o 3 carreras más, seguramente, y a seguir trabajando para la formación de los chicos. ¿Qué es lo que se hace? Gracias. 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 Gracias.